Bueno, seguimos en territorio francés, concretamente en París, en estos Juegos Paralímpicos 2024. Este hombre que tenemos aquí nos tiene muy orgullosos. Primer oro en esta Paralimpiada de París 2024 y a su haber ya oro y bronce. Bueno, la misma cosecha de Tokio. José Gregorio Lemus, de Pradera para más señas. Qué bueno estar por acá encontrándolo, siguiéndole la huella y entregando buenas noticias para el país. José Gregorio, bienvenido. Bueno, primeramente muchísimas gracias a ustedes de verdad por estar llevando de primera mano toda esta información, la cual siempre nos ha sido muy visible y de verdad que mil y mil gracias. De verdad estamos supremamente felices y contentos y con mucha responsabilidad para cada día hacer las cosas de la mejor manera, ya que ustedes nos están visibilizando. Entonces considero yo siempre mostrar la mejor cara y mostrar la tenacidad que tenemos cada uno de nosotros los paratletas. Bueno, la misma cosecha de Tokio porque fue oro en jabalina y bronce también en el salto, pero con nuevos récords del mundo, que eso es muy importante también en jabalina. Sí, 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 claro. O sea, efectivamente en Tokio igual forma dice récord mundial y también con la medalla de oro obviamente y la medalla de bronce en salto largo y en este mismo instante aquí mismo en París hicimos la misma hazaña, igual récord mundial en lo que fue el lanzamiento de jabalina y el oro en el salto largo, que la verdad es el bronce en salto largo, perdón, que de verdad para mí lo considero un oro porque iba quinto en el último salto y entonces llegué y de última instancia básicamente le arrebaté la medalla de bronce al deportista de Gran Bretaña por un centímetro, pero para mí por eso te digo que esa medalla vale oro. Bueno, es una muy buena cosecha, cuatro medallas paralímpicas en dos paralímpicos, este es el segundo suyo también. Sí, sí, claro. Es algo muy gratificante porque son dos Juegos Paralímpicos y efectivamente tengo cuatro medallas en Juegos Paralímpicos, solo en dos paralimpiadas, entonces considero yo que estamos haciendo las cosas de la mejor manera y aquí estamos siempre dando el todo para el todo. Bueno, pero ¿quién fue el que le hizo la seña para llegar al deporte paralímpico, José Gregorio? Sí, sí, no, la seña fue gracias a, en ese entonces trabajaba lo que era David Gómez en el Ministerio de Deportes, el profesor Alonso Mina, la fisioterapeuta Diana Escobar y obviamente pues en mano de mi entrenador ellos me dieron esa como que esa gran información para poder llegar a incursionar aquí en este lindo y hermoso pues deporte que es el paratletismo, obviamente parte de mi vida deportiva que anteriormente a pues atletismo de la parte convencional y no, aquí estamos cosechando esos triunfos gracias a ese apoyo que me brindaron ellos en ese momento para poder incursionar aquí. ¿Eso hace cuánto? Eso fue en el 2018, el cual ellos me propusieron para poder hacerme los exámenes pertinentes que se realizaron que obviamente hay que hacer una clasificación funcional y efectivamente tres años después, que fue en el 2021, la fuimos a realizar en Túnez, África y efectivamente pudimos entrar en este lindo y hermoso sistema ya hace, ¿qué? Tres años que llevamos aquí. Dos paraolimpiadas con culturas diferentes, Tokio, esta vez en Francia 2024, ¿qué le han dejado precisamente como enseñanza, como experiencia estas dos participaciones? No, o sea, me han enseñado una tenacía, la tenacía porque hace tres años obviamente tenía menos años, entonces ya lo que hacía yo era que después de eso tenía que mantenerme en óptimas condiciones para poder llegar a mis segundas paraolimpiadas, entonces eso fue como que fue muy teso aguantar todo este proceso porque si fuese un año diría chévere, pero son tres años el cual tuvimos que mantenernos allí y gracias de verdad a ese apoyo que me brindó mi entrenador Rosemary García desde ese entonces porque es algo que si uno como deportista no tiene ese apoyo, digamos, de su entrenador y obviamente de las entidades que realmente han sido un apoyo fundamental, yo creería que hubiese sido difícil, difícil y el ministerio ha sido uno de los pilares fundamentales para nosotros y el Comité Paralímpico, obviamente también, o Indervalle, que también ellos siempre nos han apoyado a nosotros los deportistas, entonces es algo que me deja a mí gratitud, gratitud también con ellos por tenernos aquí y darnos siempre como que esa tranquilidad para llegar en las mejores condiciones a estos certámenes tan importantes. Y una ministra actualmente muy metida con el sistema paralímpico, eso es importante también. Sí, claro, efectivamente es primera vez en la historia que hay una ministra, la verdad, que está sometida al 120% con el deporte paralímpico, ayudándonos, siempre está con nosotros allí y brindándonos ese apoyo, esa mano amiga, tal vez ya uno como deportista siento que tiene como que más esa seguridad y la convicción de seguir haciéndolo las cosas de la mejor manera. Bueno, José Gregorio, ¿combina este deporte paralímpico con alguna actividad, por ejemplo, la académica o solo el deporte? No, 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 bueno, yo me gradué de recreación y deporte, la magistría la hice en administración de servicios recreativos deportivos, pero gracias a ese apoyo que me brindan no he tenido como que la necesidad de ejercer mi profesión, obviamente pues hay que irse por los lados también y ejerciéndolo porque pues el deporte no es para siempre, llega un momento en el cual uno tiene que darse el paso a un lado y entonces lo más importante de todo es seguir trascendiendo en la parte pues humana también, que es algo que realmente uno como deportista sigue trascendiendo día tras día. De una vez hay que comenzar preparación, José Gregorio, para el 20-28 de Los Ángeles, qué mejorar, qué fortalecer, más que todo en el salto largo porque hay que salir de ese bronce. Bueno, yo creo que Los Ángeles está un poco complejo referente a lo que es el salto largo porque pues igual ya son muchos años de trabajo los cuales he venido realizando, no de primera mano no voy a decir que quizás no vayas a realizarlo en Los Ángeles, pero voy a tratar de mantenerme y llegar de la mejor manera, que eso es lo que me caracteriza a mí como deportista siempre, tratar de hacer las cosas bien, pero nada, esperemos a ver conforme a Dios cómo llegamos dentro de cuatro años y espero obviamente revalidar el título de lo que fue en el lanzamiento de Javalina. ¿Cuándo les va a llegar a Planera? ¿Lo están esperando con mucha ansiedad por allá? Sí, 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 no, me lo han estado muy pendiente, de verdad, y mil gracias. ¿Porque la agenda está apretada? Sí, un poco, no, pues sí, mira, inicialmente tenía el vuelo directo para Pradera, yo llegaba a Bogotá el mismo 9 y del 9 pasaba para Pradera, ya me dijeron que no, que cancelaron el vuelo de Bogotá al aeropuerto de Cali, entonces pues toca esperar a ver cuándo llego, pero creo que probablemente por ahí entre el 10 o el 11 creería que estaría llegando en Pradera. Bueno, su mensaje final, José Gregorio, ¿qué les quiere decir a quienes estén viendo esta nota? Para compartir en Colombia, en Pradera, en el valle, que es su tierra, su territorio realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!